Más de cuatro décadas, constancia, dedicación, esfuerzo, autocontrol, espíritu en demanda. Taekwondo, mi vida. Yo me acuerdo que el maestro comenzó por donde quedaba el estadio el 23 de enero. Todas las tardes me colocaba pegado de la pared a ver cómo daban las clases. Espectacular, espectacular. De verdad se ha convertido en una figura para ella muy, muy especial. Todo lo que se ha podido siempre nos ha apoyado como entrenadores excelentes, excelentes personas. Sigue siendo mi padre y el abuelo de esta otra generación que está creciendo. Después que habíamos rodado más de cinco horas, veo hacia el lado así y veo al profesor que va sentado de espaldas a la silla con un paño colocado en la cabeza y la agotamos cayéndolo de una calza. Bueno, fue una anécdota muy grande cuando llegamos riéndonosla. Imagínate, cinco horas de acá a Caracas la toalla estaba súper mojada. Como equipo, cuando él se dedica y tanto el equipo como él se prepara físicamente, invierte tiempo, deja de un lado sus deberes incluso personales, sus gustos personales para dedicarse a un entrenamiento. Y al final te dicen, no hay recursos, no puedes viajar o te tienes preparando 16 personas y puedes llevar uno solo, dos, nada más, porque ese es el recurso que hay. Eso ha sido muy doloroso para él. Toda, toda la vida. Ya el señor tiene casi 70 años y de esos 70 creo que tiene 60 o 65 entrenando, practicando el taekwondo y es el fundador. Yo he ido a Buenos Aires, Estados Unidos como cinco o seis veces. Los últimos viajes los hice a Las Vegas. Todos los años me invitaban, hace como tres años, tres o cuatro años, pero después me mató al cambio y no pude seguir asistiendo por motivo de Colombia. Siempre quise que mi hijo practicara una actividad deportiva, algo que le creara disciplina. De verdad llegamos aquí por casualidad. Y así como te dije antes, sin casa llegamos al gimnasio porque él tenía su gimnasio, ya tenía su escuela y allí en un cuartico donde él tenía la oficina, ahí nos dormíamos en la colchoneta. Y a pesar de todas esas dificultades, para nosotros fue algo que no fue difícil porque fue una época muy feliz. Mira, de verdad, una alegría inmensa porque en ese momento yo lloraba, lloraba la profesora Marilu, el profesor Francisco estaba consternado, el profesor Ramón lloraba también. En ese tiempo mi entrenador no me acompañó, fue nada más a ver, pero estaba el profesor Francisco allí. Gracias.